El día de hoy vamos a hacer la tercera, la quinta parte ya ni siquiera me acuerdo, pero Comencemos La persona que flota sin las manos No es así No es así Otra vez, otra vez No tienen que salir mis dedos Muy bien, fabulos No, mi caro La tercera es la vencida Es que no puedo, no hago ejercicio Vamos a hacer el caballo Se supone que este es un caballo El caballo tiene que ser así, miren O sea, yo vi que lo hacen así Pero por qué no me sale ¿Qué es esto? Ok, vamos a hacer los gemelos ¿Qué es esto? Vamos a probar este filtro como todas las personas lo hacen Espérate tantito que no acabo de hablar No avances, pendejo Vamos a hacer el que te deja calvo Ay, Dios mío, no El otro estaba saliendo bien A ver Por fin El de la rinoplastia Vamos a hacer el de las cejas locas Ya Eso, eso No Vamos a hacer el cuello de jirafa Ay, qué es esto ¿Qué es esto? Esa serie que tiene poderes Ay, Dios mío Otra vez Otra vez Ay, por escurachina El día de hoy voy a usar la tercera parte de usando este filtro porque muchos de ustedes me lo han pedido Mi cabello está volando Vamos a hacer la serpiente, la víbora, tu suegra Es que no me sale su ojo De nuevo, de nuevo, por favor No De nuevo Listo ¿Qué es esto? Esta virola Vamos a hacer la persona con el cigarrillo Uy, 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 uy Ay, qué Este es difícil, me estoy equivocando El humo Listo Y me lo pongan No Yo no me dejo grabar ¿Qué cosa? Sí, sí, déjamelo ahí ya voy Y estamos grabando Miren ese bracito Me tiene que salir Hacer los labios gigantes Parezco la Khloe Kardashian Esta es la cuarta parte de jugando con este filtro Y hoy vamos a hacer un árbol de Navidad Así que atentos Tiene que salir sí o sí, ¿ok? Salta, 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 salta Parece mi intestino delgado Vamos a ver, otra vez, otra vez, otra vez Listo, bien Ay, no Creo que me pueda salir, por favor, de una vez por to- Lo tengo que hacer más ancho, ¿verdad? Espera Espérate Se me metió una mosca, güey Ay, ¿qué es esto? ¿Qué tal si lo hacemos así? O sea, así Cuando yo esté bien Ay, mi cara Esto es así Y tengo que moverme así Y bajar Parece una empanada Bueno, vamos a usar este filtro por enésima vez Así que vamos a ver qué cosas salen Vamos a hacer el que tiene poderes A ver, otra vez Pero no entiendo por qué es algo deforme Pero Pero por qué Vamos a hacer el que es calvo Pero Otra vez, otra vez Es que no entiendo cómo No Dios mío Pero qué difícil es esto No me sale Antes me salía No Pero Vamos a hacer la... Ay, no Vamos a hacer la jirafa Así, así, así Ay, no Ya me equivoqué A ver Ya está Vamos a hacer los labios de Kylie Jenner Listo Vamos a hacer la rinoplastia Aunque Ya me la hice Pero Pero Vamos a hacer el torito El torito Otra vez, otra vez Es que no entiendo por qué me muevo Ay, no Eso no parece un toro Otra vez El torito No Vamos a hacer un toro enojado Para que no salga deforme Ahí está ¡E tierra Bueno, sí Bueno, sí Lo tengo que darées Y Lo Tiet Es